Bueno, bienvenido a Universo Maníacos. Hoy vamos a hablarles de dos combos. Uno, en realidad ya empezamos con lotes mayoristas, en lo que es gafas. Vamos a aprovechar el video para aprovechar el tiempo. Hay poco tiempo hoy, así que vamos a hacer las dos cosas juntas. Primero, los que son usuarios nuevos, les pedimos que se suscriban al canal. Y los que son ya usuarios suscritos al canal, que activen para ver todo contenido nuevo que vayamos subiendo. Bueno, ahí arrancamos. Estamos haciendo un combo, digamos, de los relojes GPS y gafas con respecto a lo que es minorista. Vamos a hacer un poquito de espacio, así les hablo en detalle del combo. Tenemos Polar M430 por un lado, y después tenemos Garmin 35. De Polar, pocas piezas. Ya creo que, no sé si es el último o el anteúltimo que hay en stock. Así que, este hay muy pocas piezas. Y después tenemos M200 también. M200 tengo en rojo, en amarillo, en azul y en blanco. Así que cualquier cosita de M200 hay. Y después tenemos Garmin Forerunner 35 en todos los colores. Estamos haciendo una promoción especial de reloj GPS más gafas en glan, las nuevas. Por lo general, hoy se cerró esta combinación. Tenemos el Garmin Forerunner 35 en azul Frost con las gafas en glan en azul. Y de Polar, después igual eso, como ustedes quieran, no combinarlo, pero esa es la combinación que estamos haciendo. Y después de Polar, el M430, que es negro con algún detalle en rojo. También con gafas en glan en rojo con negro. Así que la idea es combinar los relojes con las gafas, como ya venimos haciendo. Para combinarlo con indumentaria, bueno, hoy nos pusimos una remera azul del mismo estilo que las gafas que habíamos armado así. Digamos azul, con azul y el celeste. Así que bueno, esa es la idea. Después igual, si quieren algo con tiempo, estamos fabricando. Ya hablamos de algunos meses, ¿no? Porque bueno, a veces armamos para algunos equipos de ciclismo, de running y demás. Podemos armar ya directamente de en glan de los colores que ustedes quieran, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. La promoción del día de hoy es Garmin o Polar M430 con gafas en glan, ¿sí? Esa es la promoción, digamos, de público. Y después tenemos, a nivel mayorista, ya empezamos con los lotes de 12 de gafas, ¿sí? Tenemos en roja, ahí, o sea, son de los cuatro colores, tres de cada uno, o sea, un exhibidor de cada uno. Tenemos en roja, en gris, ¿sí? Que esta era la que nos faltaba. No creo llegar a hacer un video exclusivo de las grises, así que aprovechamos este. Ahí tenemos el gris, en detalle, con blanco, ¿eh? Y después recuerden... Bueno, acá, en rayo uno. Recuerden que las grises, bueno, todas las que son del modelo England vienen con los tres cambios. El espejado, el transparente y el rosa que ya venimos presentando el otro día. Después tenemos tres del azul, ¿sí? Ahí está. Y por último, otro exhibidor de tres de amarillas, ¿sí? Pueden, digamos, llevarlas así, con las... digamos, como vienen con los estuches, o sumar también los exhibidores, ¿sí? Bueno, les vamos a decir que primero les voy a hablar de las redes. Nos pueden seguir en Zacarías Universo Gym, ¿sí? Después tenemos la fanpage con más de 19.600 fans. Es Universo Gym Argentina. Y pedidos y consultas al WhatsApp de siempre, ¿sí? Que es 116-286-9034. Esperamos que les hayan gustado estos dos... Estas dos combos, tanto... Estos dos combos, disculpen. Tanto de gafas, como de relojes GPS más gafas. ¿Sí? Que tengan un lindo día. Gracias.